Mi casa, tu casa, Arena México, por favor. Mi casa, Arena México. Buenas noches. Avance allá, un poquito más va para que graban. Otra vez tú, gracias por la madre. Otra vez, cabrón. Exacto, no te conviene, cabrón. Una noche ingobernable. Te lo has dicho tú. Una noche ingobernable. Eso nada más. Para que vean toda la bola de perros. Que somos la realidad. El presente y el futuro. Y a los que dicen que estaban acabados los ingobernables. Miren aquí, a una máquina, como no es el terrible, para regresar al cien. Vean a mi padre, la bestia del ring. Vean a mis hermanos, porque son de sangre. Naito, superestrella de Japón. Bushi, un hermano al igual que Ibi. Y faltan dos, como el Shuromu y Sanana. Pero esta noche fue totalmente ingobernable. Para que vean, que no nomás hablo. Estamos en todo el mundo. Estamos invadiendo redes sociales. Ingobernables, invadiendo las mejores empresas. Somos los número uno en mercancía, en las redes, en todo. Somos la realidad. Entiéndalo. No lo digo yo. Voltinas alrededor. Ingobernables, ingobernables, lo que marca la diferencia. Y volador, tú y él a par, vivieron una noche ingobernable. Así te voy a tratar el 85 aniversario. Es más, esto no fue ni una probadita de lo que te espera. Porque por migreña, doy mi vida, perro. No pasa nada. ¿Quieres un hijo? Sí, ¿eh? ¿Hapones? ¿Hapones? Sí. ¿Puedes un hijo de gente? Aquí, Arena México. Es mi casa. Es mi casa. Es mi casa. Hoy, Bush, Evil, Night, Los Ingobernables, Japón. Es mi casa. Es mi casa. Aquí, Arena México. Ahora vamos a ir a Sanada. Y a Hiromu. Y a todos. Vamos a ir a Arrena, México. Todos quieren eso. ¿Entiendes? Todos. ¿Entiendes? 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 No entiendes. Yo te lo dejo. Para el siguiente, los voy a traer. A ver, tranquilo. Relájate. Nada más un resumen. El resumen. El siguiente. Tres segundos. Voy a traer más. Ya, con eso. Por favor. Bushi. Evil. Laito. Bienvenido a casa. Tu casa, su casa. La casa de los Ingobernables. Y esta noche. Como lo hacemos en Japón también. Si. No pasa nada. Somos los reyes. El number one. You know? Si. Entiendes. scalable. Ojo. En el mundo. Como como? El luchador. ¿El video? ¿Cuándo hay? En serio. Ma Chicta. ¿Entiendes? No. Por qué. ¡Poca, poca�! Espanol. Bueno. Porqué los luchadores los esperamos a Japón. ¿Quién? Y que se prepare Fantasticomanía Enero, pueden ver A los ingobernables Todo puede pasar, porque esto Solamente es para que vean Que esta unión crece Más y más, porque somos La realidad, pesele A quien le pese, y al que nos tope O al que se tope con nosotros Lo vamos a desmadrar Ya saben, que la máquina La bestia, y el tono blanco rush No hablamos Actuamos, perro Padre, tú dices, vámonos Te lo dijo papi